Para que volver aquel ensueño acabó Cuando tú te fuiste el cariño murió Tú ya me enseñaste a olvidar y es mejor Hoy vivo tranquila sin tu falso amor Tú ya me enseñaste a olvidar y es mejor Hoy vivo tranquila sin tu falso amor Ya no pueden retornar aquellas horas Tan hermosas vividas el ayer Ya no puedes revivir aquellos besos Que me dieron la ilusión de un gran amor Ya no puedes revivir aquellos besos Que me dieron la ilusión de un gran amor Más todo aquello pasó cuando tu amor me dejó Por eso te digo que ya no vuelvas Ya no te quiero, ya no te extraño Olvídame, la vida es así Ya no te quiero, ya no te extraño Olvídame, la vida es así No te quiero, ya no te extraño Olvídame, la vida es así Ya no te extraño, ya no te extraño Ya no pueden retornar aquellas horas Tan hermosas vividas el ayer Ya no puedes revivir aquellos besos Que me dieron la ilusión de un gran amor Ya no puedes revivir aquellos besos Que me dieron la ilusión de un gran amor Más todo aquello pasó cuando tu amor me dejó Por eso te digo que ya no vuelvas Ya no te quiero, ya no te extraño Olvídame, la vida es así Ya no te quiero, ya no te extraño Olvídame, la vida es así